Ahora sé quién es mi persona, ahora casi todo me parece una broma No sé cuánto me quedará de vida, solo sé que voy a vivir a mi modo esa vida Pertenezco a mi generación, la que tenía un solo mandato Debíamos ser los mejores en todo, debíamos ser casi perfectos Una vez que reconozco esto, tengo que confesar que al liberarme Sentirme libre de ese mandato, salí a volar y a viajar todo el rato Ahora sé quién es mi persona, ahora casi todo me parece una broma No sé cuánto me quedará de vida, solo sé que voy a vivir a mi modo esa vida Ahora ya ha pasado mucho tiempo, a veces echo de menos a mi familia A veces reconozco lo bueno del mandato, pero ese reconocimiento solo me dura un rato Me siento tranquilo y con buena conciencia, es lo mejor que te puede pasar en tu existencia La vida me impuso muchos roles que vencí, que nadie me examine yo he sido lo que fui Ahora sé quién es mi persona, ahora casi todo me parece una broma No sé cuánto me quedará de vida, solo sé que voy a vivir a mi modo esa vida Pertenezco a mi generación, la que tenía un solo mandato Debíamos ser los mejores en todo, debíamos ser calciperfectos Una vez que reconozco esto, tengo que confesar que al liberarme Sentirme libre de ese mandato, salí a volar y a viajar todo el rato Ahora sé quién es mi persona, ahora casi todo me parece una broma No sé cuánto me quedará de vida, solo sé que voy a vivir a mi modo esa vida Solo sé que voy a vivir a mi modo esa vida Esa vida, esa vida, esa vida, esa vida, esa vida, esa vida